Haciendo un registro en la cronología del tiempo Desde que se respira amor en el planeta de los imperfectos Se muestra imperante la debilidad ante lo angustiante Y hacemos de este arte un placer que el corazón nos parte Nos enamoramos de las confusiones, de las intrigas También de lo indebido y lo que fatiga Hacemos lo que nos ven en gana con nuestro corazón Así la felicidad cause en el mismo autodestrucción Enamorada estás del tipo popular Enamorado de la que ya tiene un dueño ya Manipulando a los que tienen roto el corazón Haciendo a los esclavos de la impura y la inconformidad Diciendo así a lo que en realidad son los Retando la intuición Soy encantador de serpiente La lucha se te hace evidente Me miren los ojos temientes Aquí hay un feeling, yo lo siento, tú lo sientes Te matas cuando yo te aplico la indiferencia Me matas cuando te me aplica la resistencia Son conciencias batallando en contra de los corazones Pero por encima de eso no puedo evitar que... Tú me gustas Yo soy un amante de profesión Y a ti eso te ha solucionado, yo tengo un corazón que no a la solucion en contra de los corazones Yo soy un amante de profesión y a ti eso te solicitaba Yo soy más antiguo pero yo tengo mi corazón Y tengo a la salud Y a ti eso te gusta Llego de las tradiciones y limitaciones Sertiza, somos todos una ropa de corazones Siéntela, tengo que ser tu mi respiración, siéntela Besos de mi amigo y a mi boca, sorpréndela Sé que te vayas a mentir así que préndela Siéntela, siéntela, siéntela Me mata, te doy, te aplico la indiferencia Me mata, te doy, te implica la resistencia Son conciencias batallando en contra de los corazones Pero por encima de eso no puedo evitar que... Tú me gustas, tú me gustas Yo soy un amante de profesión y a ti eso te solicitaba Yo no soy mamá pero yo tengo tu corazón Y a ti eso te gusta Llego de las tradiciones y limitaciones Y al final somos todos una ropa de corazones Tal vez yo finalice enamorado de ti Y tal vez yo finalice acorralado por ti Tal vez yo finalice con diez toneladas de amor en cine Atrapado en mi propia esquina Intentando echar a mi boca, intentando echar a un lado esto que me asusta Me gusta, no puedo hablar Yo soy un amante de profesión y a ti eso te gusta También, lo confieso Pero yo tengo un corazón que no hará como tú Dime cuatro Y a ti eso te gusta Algo de las tradiciones y limitaciones Y al final somos todos una ropa de corazones Y a ti eso te gusta Siempre un registro en la cronología del tiempo Se ha determinado que amar es inclusivo para la salud Y desde que se respira amor en el planeta de los imperfectos Se muestra imperante la debilidad del corazón Franco y Oscarcito Los que analizan la vida Los que producen lo que cantan Impulsan a otros artistas El escuadrón Ponte los patines Ponte los patines pa' que me alcances La conducta Ponte los patines Gracias por ver el video.